Muy buenas tardes amigos televidente, estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de Madrid CreacionTV.icono presenta Academia Superior de Medicina Tradicional China Acupuntura Bioenergética y Moxibustión para la Medicina Natural Hoy tenemos un masaje con ventosa Para aquellas personas que enviaron sus mensajes a nuestro correo electrónico acupuntura.cb.gmail.com Vamos a dar un masaje con ventosa para que todos ustedes se lleven el mensaje Vamos a buscar la ventosa Vamos a proceder ahora a la ventosa Y luego viene el masaje de la cuchara, el masaje del huevo Vamos a ver el masaje de la cuchara, el masaje del huevo Vamos a ver el masaje de la cuchara, el masaje del huevo Hay que masajear los puntos yu de espalda y los puntos del vaso gobernador que está en el centro, que ya se ha dado en otro programa Vamos a ver el masaje del huevo esto es el masaje de ventosa luego vamos a dar el masaje de la cuchara solamente estamos en una pequeña exhibición para que ustedes más o menos tengan una idea hay varias formas de dar el masaje con ventosa esta es una de ellas vamos a dar el masaje de ventosa 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 eso es masaje con ventosa eso es masaje de ventosa Vamos a hacer una pequeña pausa y en breve vamos a volver con un programa que se llama Masaje de la Cuchara. No cambien de canal, que en tres minutos regresamos. Muchas gracias.